Vamos a ver Esta es la parte de gráficos Bien Vamos a empezar, muchas letras Habéis puesto muchísimas letras Ahí, venga, que aquí tenemos que leer 5 vs 5 Es que aquí En todos los deportes puedes poner 5 vs 5 Y aquí lo importante es que tú sepas Cuál es el objetivo Si los objetivos son de ataque o son de defensa Si los objetivos son de ataque El primero es de ataque Y normalmente lo pones con un círculo Y si es de defensa, el primero es el que se pone con un cuadrado O sea, cuando pones situaciones reducidas de juego De hecho, toda la simbología La tenéis puesta En la página de la simbología Me he quedado un poco así asombrado con el tiempo 45 minutos 5 de información 5 de organización 35 de actividad física Y solo 6 dentro del objetivo Es que el objetivo es meter Por ejemplo, el objetivo es estar dentro del lado Entonces, cuando consiguen el punto Que van hasta aquí un segundo No, si lo que quiero decirte es que Si el objetivo del juego El objetivo principal del juego es Vamos a verlo Objetivo principal del juego Objetivo Realizar lanzamientos y recepciones Con diferentes móviles Mejorar la coordinación Oculum manual y oculopédica Evitar objetivos de consecución Evitar que roben Intercentrales de consecución Objetivo meta Conseguir mayor cantidad de gol de dos puntos Que el equipo rival Al final, ¿no? Sí, por final Bien Entonces Si vosotros ponéis un juego En el que el objetivo principal del juego Solamente se va a trabajar Tan poco tiempo está mal hecho el juego ¿Entendéis lo que digo? Sí Tienes que hacer Si el objetivo es que hagan muchos lanzamientos Pues tienes que hacer un juego En el que haya muchos lanzamientos No que hagan Dos millones de cosas Y luego un lanzamiento A lo mejor el objetivo Motor del juego es otro Vale O sea, ya habló con él ¿Vale? Parece que tiene alta intensidad Tenemos que verlo Gasto energético La clasificación Más o menos bien Los enlaces Que no tenéis que poner Esos enlaces Si no que eran referencias Pero bueno Habéis puesto enlaces Es que lo cambiamos Porque no tenía la referencia No, ya, ya No Pero que De poner si acaso sería eso Pero tampoco es importante Y Cuidado Con algunas cosas Habéis puesto Me parece bien Aquí los dibujos Pues Daros cuenta Que podíais haber puesto Los dibujitos Con Por cierto Habéis visto en material Las canastas Que habéis hecho con las canastas No, es que el primero Sin canastas El siguiente Ya con canastas Y son esas dos solos ¿Eran las que queríais? Eran seis ¿Cómo son esas canastas? ¿Cómo esas? Solamente hay dos Bueno, de verdad no me he inventado algo No, no Pero si lo digo Porque es que Solamente hay dos canastas De esas Entonces Que lo vayáis pensando Y si queréis otro tipo De canastas Que realmente Las que vosotros habéis puesto Son de Balloncorp Las que habéis dibujado Son de Balloncorp Es para ponerlas Para llamar a los de ese Porque a lo mejor Las podrían traer Pero el juego Es totalmente diferente Entonces A lo mejor Si os ¿Apañáis con las de balonceto Con esas Con las que hay aquí? Es con los Es con los de frisbee Por dentro Y las pelotas Y con las de bole Si se puede con el frisbee No sé si se va a poner Con el frisbee Si se puede Vale Y con la otra Pues cojo dos picas Y le pongo un aro en el medio Bueno, no sé si ¿Pero tienes patalos? Ah, creo que hay que bajar Estás pensándolo Las líneas Las líneas Muy chicas Muy finas Las tenéis que poner Mejor Más gordas Los desplazamientos Las líneas Donde marcáis Los desplazamientos Son demasiado finas Ponedlas más gordas Que se vea mejor Por lo menos Habéis puesto Lo de los lanzamientos Y Bueno Muy básico Como habéis hecho El este Podríais haberlo hecho mejor Por lo menos Habéis puesto Unos circulitos Y unos cuadraditos Para lo de esos Y Vamos a empezar Venga Pues mira Vamos a empezar jugando Con el balón de rugby Por favor Callaros Y Va a consistir O sea El juego nos existía En conseguir La mayor cantidad de puntos Receptor Con una recepción Con una recepción Del pase Del compañero Dentro del árbol Van a ser equipos De cinco personas Que lo habéis mandado Ayer por Por el grupo Que no sé si Le había hecho caso O no Y Básicamente Cuando tenemos En todos los juegos Cuando tenemos la pelota Tenemos que estar quietos ¿Vale? Porque si no Va a ser Donde el control Y después En este primer juego No sé si va a jugar Rugby Chorrupi normal Ya depende De lo bestia que sea También Hemos puesto Ahí Que veis Con un pasillito Y aquí otro Bueno aquí no Esta parte Del juego no vale O sea Esta zona Y aquí van a ver Los lanzadores Uno de cada equipo Entonces Si le damos Al que tiene la pelota Solo vale darle Al que tiene la pelota Esa persona Tiene que dejar La pelota en el suelo Su equipo Tiene que volver A sus bases Y entonces Ya puede volver Pero mientras Los de este equipo Pueden atacar allí Y conseguir un punto allí ¿Vale? Todo con el balón De rugby Así que bueno Dividiros los equipos Que hemos puesto Y si tenéis alguna duda Los venís Y ya no se lo organizáis Y nos quedan Un chico de rojo Sí Un chico de negro Un chico de negro Un chico de negro Un chico de negro Y mirando Un chico de negro Oye Esperamos ¿Veis lesionados todavía A los de negro? No nos hablan Conmigo No tenía pensado No tenía pensado Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Mira Esta es para qué ¿Ven para acá? Vamos a ver ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? Vamos a ver ¿Ven para acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven a acá? ¿Ahí poetry? ¿En rekena? ¿En rekena? ¿En rekena? Sí ¿En rekena? ¿En rekena? Antonio de Alcález no está. Antonio de Alcález no está. El equipo B contra el equipo azul en esta pista. El equipo azul en esta pista. El equipo azul en esta pista. Entonces el equipo azul en esta pista. El equipo azul en esta pista no se entiende la pista. El encuentro de la pista en esta pista está listo. La parte del equipo azul en esta pista. Es la fiesta en esta pista. Por ejemplo, opciones del equipo azul en esta pista. Ángela, que lo echas de menos Me he quedado sola, me has dejado sola Haces algo por ella, hombre Haces algo Haces algo por ella 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 Haces algo por ella